Estimadas diputadas y diputados, la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, formuló dictamen por el que se expide la Ley General para armonizar y homologar los registros públicos inmobiliarios y de personas morales y los catastros. Esta ley es resultado de un amplio y meticuloso esfuerzo por parte de los integrantes de esta Comisión. Esto en coordinación con las dependencias del Gobierno Federal vinculadas a la materia y la sociedad civil, como fruto de un ejercicio de Parlamento abierto después de la realización de nueve foros en el país, en los que recogimos las observaciones y opiniones de especialistas, servidores públicos y sociedad en general. Estos foros se llevaron a cabo aquí en la Ciudad de México, Sonora, Nuevo León, Querétaro, Aguascalientes, Veracruz, Estado de México, Jalisco y Quintana Roo a finales del año dos mil diecinueve y a inicios del año dos mil veinte. Lo anterior en cumplimiento a la reforma al artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la que se facultó al Congreso de la Unión a expedir la ley general que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales, estableciendo un periodo de ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigor de la citada reforma constitucional para la expedición de la norma general. Es decir, estamos solventando una omisión legislativa. Quiero agradecer y reconocer el esfuerzo realizado por todas y todos los integrantes de la Comisión, también por los asesores, las asesoras y por las personas en gobierno que también nos apoyaron. La iniciativa en discusión tiene como objetivos la hormonización y la organización y funcionamiento de los registros públicos de los catastros en los tres órdenes de gobierno. Determinar las normas aplicables a las autoridades para obtener, para administrar, procesar y utilizar la información registral y catastral y brindar certeza jurídica de los derechos de propiedad. Queremos resaltar que lo que se buscó fue elaborar un marco legal adecuado, ajustado a la minuta elaborada en el Senado de la República. Para la Comisión dictaminadora es necesario homologar la actividad catastral sin socavar la autonomía municipal, considerando que cada municipio trabaja de manera aislada. En consecuencia, el proceso de elaboración de la ley procuró hacer compatibles las exigencias de los operadores, de los registros públicos, así como de los catastros. Esto es, de quienes materialmente serán los encargados de dar vida a esta ley general frente a las aspiraciones del Poder Reformador de la Constitución. Es claro que actualmente el registro público de propiedad en el país presenta diversos problemas que inciden en la seguridad jurídica de la propiedad. Esto trae como consecuencia un impacto al catastro que cada entidad federativa tiene y el cual permite determinar la base grabable para el pago de los impuestos predial y el traslado de dominio. Con esto, igualmente, se eliminarán litigios hereditarios por falta de claridad en las propiedades, instituciones de seguridad pública y fiscales, pues tendrán una herramienta de apoyo a sus investigaciones y las familias y las empresas podrán tener mayores oportunidades de acceso al crédito, entre otros beneficios en nuestro país. Aún cuando se han realizado esfuerzos implementando programas para mejorar, modernizar y actualizar los registros públicos, no se ha logrado cabalmente el objetivo de contar con registros públicos eficientes y eficaces que otorguen certeza y seguridad jurídica a los actos que por ley deben ser inscritos. En consecuencia, solicitamos su respaldo al presente dictamen que aprueba en sentido positivo con modificaciones la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la ley general para armonizar, homologar los registros públicos inmobiliarios y de personas morales y los catastros. Finalmente, y siendo este el último día que subo a esta tribuna, en este periodo ordinario de la 64 legislatura, quiero recordar lo que dije un día aquí mismo, los cargos son pasajeros, la dignidad no lo es. Algunos continuarán la siguiente legislatura, otros habremos estar en otras trincheras. Los invito a que desde donde estemos, con integridad, respeto, pero sobre todo, con un gran y profundo amor por nuestro país, hagamos las cosas bien para las siguientes generaciones y dejemos un mejor México por todas. Yo lo haré por mi adora de Emilia y por las niñas y los niños de México. Por su atención, muchísimas gracias.